Ay, no es un club social. Se prohíben invitados. Era el trato, ¿recuerdas? Si no te como, me debes una. No podemos entrar sin que los vean. Vitruéllos nos destruiría. ¡Ah! ¡Nos convertiría en lodo de pantano! ¡Desintegra nuestro espectro plasma! Lo cual impactaría negativamente mi muy agitada vida social. Entonces, creo que podría comerme a los cuatro justo ahora. ¡No! ¡Oh! Calma, calma, tú ganas. Pero si te llevamos adentro, ¿nosotros qué ganamos? No sé. ¿Qué quieren? Queremos salir. Estamos hartos del inframundo. Está caliente y huele a pies. Queremos vivir en Pac-Mundo. Pero para eso necesitamos nuestros cuerpos físicos de vuelta. Nunca se había hecho antes. El proceso los destruiría.